Uh, hold on, hold up to me Si pero es que no me estoy inventando Bueno, 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 que pasa ca eh Little un steady Hold, hold up, hold up to me No te metas, Manuel, que este es un tema de familia Manuel es de la familia, mama Bueno, hay una familia cercana y una lejana. Llegó tiempo, ¿no? Por poco, sí. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? No, mamá. Sí, yo también. No, no sabía qué querías. Sí, todo bien. Sí, todo bien. ¿Tienes familia? ¿Tu familia? Lle and steady.